1. El gobierno chino tiene 4.800 kilómetros de túneles en todo su territorio, en los que almacena y transporta todos sus misiles nucleares. Número 2. Utilizar las camas de bronceado puede aumentar el riesgo de adquirir melanoma hasta en un 75%, además de que estas camas producen una luz que puede generar cáncer en la piel con el tiempo. Número 3. El perro pudul es una de las especies más limpias del mundo, haciéndolo ideal para personas con alergia, ya que rara la vez cambian de pelo y no producen muchos olores. Número 4. Elvis Presley era originalmente rubio, y pintaba su cabello de color negro para dar una apariencia más rebelde, en ocasiones también utilizaba grasa de zapatos, para darle más brillo a su cabellera. Número 5. Cuando se instaló energía eléctrica en la Casa Blanca, en 1891, el presidente Benjamin Harrison, tenía tanto miedo a electrocutarse, que siempre le pedía a un empleado que encendiera la luz. Número 6. Tanto Estados Unidos como Rusia, han entrenado militarmente a delfines para que estos ayuden a rescatar soldados perdidos en el mar, e incluso para detectar minas marinas. Número 7. La población de insectos en el mundo es miles de millones de veces más grande que la de los seres humanos, si ocurriera otra catástrofe en el planeta, los únicos seres complejos capaces de sobrevivir, serían los insectos. Número 8. Un apicultor principiante con la ayuda de unos científicos, descubrió que la cera de gusano es efectiva para desintegrar bolsas y residuos de plástico, actualmente se está intentando replicar la funcionalidad de esta cera, para limpiar al mundo de los residuos de plástico. Número 9. Los canguros son los marsupiales más grandes del mundo y estos siguen creciendo toda su vida, hasta el momento de su muerte. Y por último número 10. Islandia fue el territorio donde entrenaron los astronautas de las misiones Apolo, ya que este lugar es el más parecido a la luna en la tierra. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video de curiosidades, no olviden seguirme en mis redes sociales para estar más en contacto y suscribirse para no perderse nuevos videos. Les deseo un excelente día, tarde o noche, adiós y hasta pronto.